Hay un sonido nuevo Son las abas que salen del trono de Dios ¿Cuántos van a nadar en este río? ¡Embate tu clavar! ¡Embate tu clavar! Yo quiero más de ti, Señor Yo quiero más de ti ¡Embate tu clavar! Sobre mí, baby Ven sobre mí Como lluvia Haz las aguas subir en este lugar Libera tu río sin herida Y ven a tus aguas agitar Ven sobre mí Como lluvia Haz las aguas subir en este lugar Libera tu río sin herida Ven, baby, baby Y ven a tus aguas agitar Pues no quiero nadar Quiero nadar En tu río Quiero beber Quiero beber Quiero beber De tus aguas Quiero nadar Quiero nadar En tu río Quiero nadar Quiero beber De tus aguas Yo sé que hay más de ti, Señor Yo sé que hay más de ti, Señor Oh, 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 oh Tiene que haber más Oh, 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 oh Descófragos por tu corazón, Señor Ven sobre mí Como lluvia Haz las aguas subir en este lugar Libera tu río sin medida Y ven a tus aguas a quitar Llamate tu voz Un sonido con tu vida Haz las aguas subir en este lugar Libera tu río sin medida Y ven a tus aguas a quitar